Todo lo que nos prometimos se quedó en el acto en briquel Juntos descubrimos los chismes que esperan amanecer Te llevé pa' papi, te llevé pa' de Queen y querías comer Ojalá me hubieras dicho que era la última vez De haberte robado tu herrilla, me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería, mami como me olvidas Si llores de esa noche, que te conviene el Porsche Dijiste bebé soy tuya, y ya ni me reconoces Pensándote, ya yo ni fumaba pero me noté Salí con otra pero me spotié Fue la mala suerte que fue en mi motel Donde lo hicimos y nos quisimos Y ahora me trata flow desconocido Este cabrón que ni nos despedimos Sentir a otra no tiene sentido Tú eras mi kitty y yo tu friki Los bellaqueos saliendo de Kiki Tú te quedaste con la Jackie y la Yeezy Tengo esperanza de buscarla y saber de ti Claro que no puedo ver tu estado O si te mudaste de estado, porque ya yo soy tu pasado Claro que por tu casa he pasado Pero nunca te he encontrado Si hubiese sabido me hubiera pasado Bien rico chingándote, pa' verte robar todo el día Me duele que no seas mía Hoy salgo de calcería Mami como me olvida Si lloro desde esa noche Que te conviene el Porsche Dijiste bebé soy tuya, y ya ni me reconoces Todo lo que nos prometimos Se quedé en el acto en Riquel Juntos nos cubrimos los chimbas que te da amanecer Te llevé pa' papi, te llevé pa' Geku Y ni querías comer Ojalá me hubieras dicho que era la última vez Pa' verte robado todo el día Me duele que no seas mía Hoy salgo de calcería Mami como me olvida Si lloro desde esa noche Que te conviene el Porsche Dijiste bebé soy tuya, y ya ni me reconoces